Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? En medio de las campañas electorales, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Morena, presumió que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre universal, un hombre de Estado, pero también destacó las obras y logros del gobierno federal. En la conferencia de prensa del presidente López Obrador, Rocha dijo que en su reunión de trabajo de ayer con el Ejecutivo, señalaron que el Tren Maya ocupa 50.000 trabajadores, una obra de dimensión que es para la perpetuidad. Dijo que la política de infraestructura hídrica del actual gobierno tiene una parte intangible y una la parte humana para el desarrollo, como las presas de Sinaloa y el proyecto de agua saludable de La Laguna. Tras los logros del presidente Manuel López Obrador, esto fue destacado en la prensa ecuatoriana, refiriéndose con gran admiración a los logros en México. Lo que son variaciones de las mismas políticas que aplicó Pinochet cuando dieron el golpe contra Salvador Allende, que son siempre sancionadas por los Estados Unidos, invariablemente. O sea, que el modelo es igual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora hay medio Ecuador que sabe que vivió mejor con otras políticas. Y en ese medio Ecuador hay como un 40% que ya no les engañan. Y compara. Hay otro 10%, un 15%, que a lo mejor siguen engañándoles y es lo que hace que la balanza se incline y ganen otra vez los Lazo, los Novoa, que estén a punto de ganar los Trump, que esté a punto de ganar los Bolsonaro, que esté a punto de ganar, bueno, pues las viejas oligarquías que ya digo que en ese momento de crisis modelo no pueden traer sino problemas a nuestros pueblos. Sí, doctor. Y en eso influyen mucho los medios de comunicación. Es el caso que medios de prensa escrito, que bueno, ahora también han pasado a ser digitales, están descalificando, por ejemplo, el gobierno de AMLO. ¿Cómo ve usted eso? ¿Qué tipo de gobierno realmente es de su criterio es el de Manuel López Obrador? Pues, te diría que resulta indiferente lo que yo piense, porque lo que piensan el 70% de los mexicanos es que lo adoran. Es bien complicado que después de gobernar seis años un país tan difícil, donde han podido mejorar cosas pero no han podido hacer todo lo que querían hacer, que por tanto el pueblo tendría derecho a estar enfadado. Pues no. El 67% da la máxima calificación y la máxima valoración al gobierno de López Obrador. De la misma manera que, también por traslado, por el partido Morena, la distancia que le saca incluso de la derecha, Claudia Seinbaum, Asos y Gálvez, es nunca menos de 8 puntos. ¿Por qué? Pues porque la gente mejora su vida. ¿Por qué hay menos asesinatos? ¿Por qué hay menos inflación? ¿Por qué la gente vive mejor? ¿Por qué sus hijos estudian? ¿Por qué hay más paz social? ¿Por qué México vuelve a estar en la agenda internacional? ¿Por que ya no les humillan los Estados Unidos? ¿Por qué no se ríen de ellos? ¿Por qué qué? Y eso es de lo más importante, que eso es lo que está pidiendo Ecuador, los mexicanos, sentirse orgullosos de ser mexicanos. Y lo notas cuando vienen a España, cuando están con otro lugar, se sienten orgullosos de un presidente digno, se sienten orgullosos de una sociedad con muchos problemas pero que va mejorándolos, con la posibilidad de una presidenta por ver primera en el país, con respeto en muchos lugares, con respeto en Estados Unidos, con respeto en América Latina. Que esa es la tarea, ya digo, que en algún momento tuvo Ecuador cuando le hablaba de tú a tú a todo el mundo. Yo recuerdo al presidente Correa cuando estaba negociando el Yasuní, hablando en Naciones Unidas, con el respeto que hoy se escucha también, por ejemplo, a Gustavo Petro, pero que no se escucha a Novoa. Seguramente, pues, como ya sabemos aquí, el presidente Novoa ni siquiera nació en Ecuador, Jaime. Destacó que el día más importante del gobierno del presidente López Obrador, según le preguntó en privado, fue el día en que el Coneval anunció que nueve millones de mexicanos habían salido de la pobreza. Calificó a López Obrador como un hombre universal y como un hombre de Estado para mí el mejor presidente que ha tenido México. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y hasta pronto.